No les bendiga amados hermanos estamos en un nuevo vídeo de youtube y hoy quisiera enseñarle hermanos una nueva alabanza de adoración que se titula creo en ti de Julio Melgar espero que les sea de mucha ayuda estaré compartiendo la introducción los términos y también les invito que puedan compartir el vídeo si ustedes les gusta el vídeo le pueden dar like se pueden suscribir a mi canal y también le pueden dar a la campanita y yo les bendiga espero que les sea de mucha ayuda hermano la introducción no es toda la alabanza lo dice lo dije en otro vídeo de que la introducción no es toda la alabanza sino una parte de la alabanza entonces para empezar vamos a empezar algo así entonces como se hace se empieza algo así hermanos los términos están primero en si menor aquí estaré yo enseñando los términos aquí van a estar escrito cuando yo hago el término quiero levantar a ti mis manos maravilloso Jesús milagroso Señor Dios y en este lugar de tu presencia Dios y en este lugar de tu presencia que sumise tu poder a los que estamos aquí creo en ti Jesús Jesús El que harás en mí El que harás en mí En mí Y antes que vayamos a en mí Después, ahorita, aquí, en mí Vamos a hacer algo así En mí En mí Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Y después si ustedes quieren Le hacen la introducción Y ya aquellos que ya van un poquito más avanzados Pueden hacer eso también Así pueden terminar Espero que el video les sea de mucha ayuda Hermanos, también les invito a que puedan darle un comentario Ahí, hermanos Diga alguna alabanza que ustedes quisieran aprenderse Aquí está su servidor Franklin Santos Para cualquier alabanza que ustedes se quieran aprender Hermanos Con la ayuda del Señor podemos responder Y hermanos Les invito a que puedan darle like Si a ustedes les gustó el video Y si no Ya saben hermanos Que también le pueden dar el dislike Les pido sus opiniones también de las alabanzas Como les dije de los comentarios También les invito a que se puedan suscribir a mi canal Y darle a la campanita para recibir notificaciones Cuando yo haga un nuevo video Y les pido también O les invito a que puedan compartir el video Para que sea de bendición para otros hermanos Que estén aprendiendo Dios les bendiga